La reforma constitucional que impulsa el presidente Abinader no sólo debe limitarse a establecer candados a la reelección presidencial y a establecer la independencia del Ministerio Público, sino que debe incluir la unificación de las elecciones y otras modificaciones de acuerdo con legisladores de distintos partidos y miembros de la Organización de la Sociedad Civil. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Los exorbitantes gastos y el trauma que representan las elecciones presidenciales y congresuales de maneras separadas es lo que motiva a diversos sectores a considerar que la reforma a la Carta Magna debe incluir la unificación de los comicios. Yo estoy de acuerdo con modificar la Constitución en lo que tiene que ver con los procesos electorales. Por ejemplo, no tiene ningún sentido celebrar elecciones municipales separadas de las generales con tres meses. Estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones. Naturalmente requiere una reforma constitucional, pero lo que ha quedado demostrado es que estos dos procesos con tres meses de diferencia son un elemento traumático para la vida política. Asimismo, algunos diputados sugieren la disminución en la matrícula de la Cámara de Diputados que actualmente cuenta con 190 legisladores, mientras otros proponen que el Congreso sea bicameral. Yo estoy de acuerdo con que sean electos los gobernadores. Los gobernadores deben de ser electos, no deben de ser designados por el Ejecutivo. Deben de ser una persona que conozca de las problemáticas estructurales de la provincia. El vicepresidente de Finjus, Silvio Tulio Castaños, aboga para que, entre otras cosas, en la reforma constitucional se revise el tema de la elección de los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso está a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, que desde el punto de vista técnico no tiene la capacidad para estar evaluando jueces. Como es el tema de los órganos de gobierno a lo interno del Poder Judicial, me refiero al Consejo del Poder Judicial. En el caso del diputado del Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyó, se opone a la unificación de las elecciones y, por el contrario, plantea que las presidenciales, congresuales y municipales se celebren por separado. Las elecciones presidenciales deberían ser solas del presidente, y no las de los diputados y las de los senadores. Y estoy de acuerdo que se haya una sola Cámara. Actualmente, para la reforma a la Constitución en el tema de la reelección presidencial, se requiere el voto de las dos terceras partes de los asambleístas presentes. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Este lunes, en el informe, el costo de repartir funditas aumentó más de cinco veces en un año a otro. ¿Cuánto le costó al Estado en 2022, 2023 y en los primeros dos meses de este año? El informe investiga quiénes fueron los beneficiarios, cuáles ayuntamientos y distritos municipales salieron premiados, cuáles legisladores recibieron y cuáles no, y qué diferencia hubo entre los oficialistas y los miembros de la oposición. Además, un pastor habría abusado de más de 20 menores de edad. Madres de las víctimas hablan de lo vivido por sus hijas a manos del hombre, descrito como un lobo disfrazado de oveja. Y destruidas más de 60 tareas de bosques en la comunidad Las Canas de Villavasques, ¿cómo ocurrió? ¿Qué denuncias se hicieron? Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche.